Tiempo finales. Joven mató a sus padres tras prohibirle usar el Player Excellusion. Disparé A mi madre y luego la remate. Bendiciones y bienvenido a este nuevo video. En España, un adolescente mató a sus padres y a su hermano de 10 años, luego de una discusión en la que su madre amenazó con quitarle el Player Excellusion. El hecho ocurrió el pasado martes 8 de febrero, pero no fue sino hasta el viernes 11 cuando las autoridades descubrieron los cuerpos. El adolescente de 15 años de edad disparó con una escopeta y tuvo los cuerpos en casa por 3 días, hasta que un familiar alertó a las autoridades. Lo impactante de este caso no es solo el hecho del asesinato, sino también el escalofriante testimonio del joven sobre cómo decidió matar a sus padres y hermanos y cómo ejecutó el crimen. Me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación y me puse a pensar y agarré la escopeta, dijo el adolescente a las autoridades. El adolescente afirmó que discutió con su madre por sus malas calificaciones, quien lo amenazó con quitarle el videojuego hasta que mejorara en la escuela, según informó el diario La Sexta. Me dijo que era un vago, que ya estaba bien y que me iba a quitar la consola. Subí a mi habitación, me puse a pensar y agarré la escopeta, confesó el joven. Según el relato del adolescente, todo indica que fue en busca de la escopeta de cartucho calibre 12 que utilizaba su padre para actividades de caza. Aunque el arma estaba encerrada, la llave estaba visible para todos. En medio de su confesión, el chico dijo que le disparó a su madre mientras ella estaba en la cocina. Le dio un tiro por la espalda y luego otro disparo. Después le disparó a su hermano, quien intentó escapar del lugar. Disparé dos veces a mi madre cuando estaba en la cocina. Un tiro por la espalda y luego la rematé. Mi hermano intentó escapar, pero salí de atrás de él y lo casé antes, dijo el chico. Además, decidió asesinar a su padre, quien no se encontraba en casa. Esperé a mi padre cuatro o cinco horas y le disparé al llegar, contó fríamente. Según el diario La Sexta, la mujer fue asesinada con dos tiros, su hermano con uno y su padre con tres disparos. No obstante, el crimen no quedó solo allí, sino que el adolescente decidió esconder los cuerpos de su padre y hermano en el sótano e intentar seguir con su vida normal, mientras le decía a alguno de sus amigos que tenía COVID-19 y por eso permanecía en casa mientras escondía los cuerpos. Me quedé sin saber qué hacer y decidí llevar los cuerpos al cobertizo, contó el chico. Tuvo los cadáveres de su madre, padre y hermano ocultos durante tres días, hasta que finalmente una tía, hermana de su madre, llegó a la casa a preguntar por el paradero de sus familiares. No fue hasta el viernes por la tarde cuando el adolescente confesó los hechos después de que una vecina y una hermana de su madre acudieran a la vivienda por falta de noticias de la familia. Fueron ellas quienes dieron aviso a las autoridades, narró el diario. Mientras tanto, el joven permanece en un centro para menores. Sin embargo, responderá bajo la ley del menor, que no establece una pena en prisión, sino una medida de internamiento. Según la sexta, tendría que permanecer internado cinco años y podría tener otro tres años de libertad vigilada. También se le impondría medidas como cursos y programas formativos. Déjame en los comentarios qué opina de esta triste noticia que son señales del fin del mundo.